Jajajaja Pónganse como todos a la verga Me voy a poner bot Ponte OS Jajaja Ah, estos pendejos como me... Marpean con sus putas nades No mames, estos jueyes Sus perras nades Tranquilo Tenshi, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tú no eres así Tú eres agresivo Jajaja Eso no eres tú, es alguien más